Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor, abriendo camino Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor, abriendo camino Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor, abriendo camino La gracia recibimos porque es un regalo de Dios Y eso es lo que Él quiere regalar a nosotros en este tiempo, su gracia Quiere entregar esta gracia para poder expandir su reino en los días que estamos viviendo Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Subtitulado por Jnkoil Bendito es aquel que viene en Londres Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Señor, abriendo camino, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor, abriendo camino, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Preparad los pies, preparad los pies, preparad los pies, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor, abriendo camino, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor, abriendo camino, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Preparad los pies. 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 Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor El grito es aquel que viene en el nombre del sueño El grito es aquel que viene en el nombre del sueño El grito es aquel que viene en el nombre del sueño Aleluya, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Bendito es aquel que viene en el nombre del Señor Prepara el camino Prepara los pies Se abre el camino Abre el camino Prepara los pies Prepara los ojos Prepara los ojos Prepara los pies Preparamos el camino Para el Señor Preparamos el camino Preparamos el camino Para su palabra Preparamos el camino Para lo que quiere hacer Santo, santo, santo Los aires Se limpian los aires Toda carga falsa es dejada Toda carga falsa es sacada De los ojos Solo lo que es de Dios Solo lo que viene del cielo Recibimos aquí Palabar, amada Palabar, amada Te amamos Señor Declaramos que somos tuyos Que estamos debajo de tu cobertura Que somos tuyos Debajo de tus alas Debajo de la sombra De lo omnipotente Que estamos sellados Que estamos sellados El Espíritu Es el sello Evidencia Lo que somos tuyos Bendito es aquel que viene En el nombre del Señor Bendito es aquel que viene En el nombre del Señor Bendito es aquel que viene En el nombre del Señor Estamos estableciendo Bendito es aquel que viene En el nombre del Señor Fuimos enviados Bendito es aquel que viene En el nombre del Señor Fuimos convocados Bendito es aquel que viene En el nombre del Señor Bendito es aquel que viene Empieza a mover tu pies Empieza a salir donde estás Te animo a empezar a caminar Activar Esta palabra que estamos soltando Estableciendo Sobre nuestras naciones En ese tiempo En esa pieza Bendito es Que viene en el nombre del Señor Tú eres También parte de esa generación Que está siendo activada Que va en su nombre Padre hoy Este tarde Venimos para anunciar Señor sobre nuestras naciones Tu regreso Estamos expectantes De lo que tú quieres establecer Señor en nuestras naciones En nuestras tierras En nuestras vidas En nuestras casas Hoy papá Tomamos ese tiempo Para levantar nuestra cabeza A Yeshua Él que viene Para un pueblo Que está atento Así hoy Señor Preparamos el camino Preparamos el camino Para aquellos Que todavía No saben Que hay un camino A los que están Confundidos Aquí en la tierra Que están Señor sin rumbo Que no saben Donde están Desorientados Que no saben Que hacer con su vida Hoy Señor Anunciamos Y marcamos Y preparamos Y preparamos El camino Para que ellos También puedan Transitar Como nuestro Hermano mayor Que lo hizo Para nosotros Jesucristo Con Él vino Él hizo El camino Él fue Preparando el camino Juntamente Tú eres Tú eres el camino Yeshua Anunciamos Tú eres el camino Tú eres la puerta A donde vamos A donde vamos A transitar Y donde vamos A transicionarnos En esa fiesta En esa celebración Donde vamos Entrando En una nueva etapa Para nuestra vida Una nueva temporada Bendito 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 A Él Que viene En el nombre De Jesús Oh Chandra Sigue 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 Plúe Levanta tu voz Bendito Es aquel Que viene En el nombre De el Señor Bendito Es aquel Que viene En el nombre De el Señor Bendito Es aquel Que viene En el nombre De el Señor Bendito Es aquel Que viene En el nombre De el Señor Bendito Es aquel Que viene En el nombre De el Señor Señor estamos en un acuerdo Venimos para ponernos de acuerdo De acuerdo con tus tiempos De acuerdo con tus tiempos De acuerdo con tu gobierno De acuerdo con tu palabra Venimos Señor para declarar Que estamos de acuerdo Que estamos de acuerdo con el cielo Que estamos de acuerdo con tu reino Estamos de acuerdo con todos los que estamos aquí Nos ponemos de acuerdo contigo Nos ponemos de acuerdo con lo que quieres hacer Con lo que quieres decir No llave, llave, llave Cada año todo hombre de Israel Deberá celebrar estas tres fiestas El festival de los panes sin lebedura El festival de la cosecha Y el festival de las ramadas Y cada uno de esas ocasiones Todos los varones tendrán que presentarse Ante el Señor tu Dios En el lugar que Él elija Pero no se presentarán Ante el Señor sin una ofrenda Así vamos a levantar nuestras vidas Como esa ofrenda fregante Que Él merece En ese tiempo de honra De sacrificio De entrega completo A lo que Él desea hacer en ese tiempo Así como esta noche Padre Presentamos nuestras vidas Todos que estamos aquí Señor Venimos con un propósito Venimos con el propósito Para honrarte Venimos para Para decir Señor Nosotros pertenecemos a Ti Hemos sido marcado Marcado Señor Por un precio alto Y no lo tomamos Por cualquier cosa No lo tomamos en vano Señor Este precio que Tú pagaste Por nosotros Para ser escogido Señor En este día que estamos viviendo Señor lo honramos A este día En Tu presencia Nos presentamos Señor Como este olor fregante Como ofrenda Que está siendo elevado A Ti En este día Así papá Este es Tu día Este es Tu fiesta Y hoy Señor Estamos honrados Que nos quiere compartir Este día contigo Hoy Señor Gracias Por esa oportunidad Que tenemos hoy Para poder entrar Con la libertad Que tenemos A través del Hijo de Dios Así muchas gracias Muchas gracias Por los días Que estamos viviendo Porque Señor Estamos levantando Nuestra cabeza Sabemos que Tú Vendrás Señor Muy pronto Y no vamos a quedar atrás Conocemos los tiempos Y por eso Señor Hemos reunidos Reunidos en ese día Para anunciar Y que también La tierra Reconoce Señor Hay un remanente Hay unos Que han tomado En serio Tu palabra Que hemos Señor Dedicado a nuestras vidas Señor Hasta la muerte Para poder Señor Entregar todo lo que tenemos Hoy Señor Gracias Gracias por esa generación Que Tú estás marcando En ese día Y queremos honrarte Queremos honrarte Te honramos Te honramos Te honramos Voy a tocar el shofar Para iniciar Este tiempo De fiesta Para que va empezando A despertar Nuestros oídos Y nuestros corazones A lo que el Padre Tiene para hablarnos Porque es el Espíritu de Dios Que nos enseña Toda la verdad Hoy necesitamos Como nunca antes El Espíritu de Dios Que nos enseña A caminar En su verdad Y no en nuestra verdad Pero su verdad Gracias por ver el video Padre Dejamos que ese shofar Y empieza Señor Iniciar ese tiempo Que tenemos juntos Durante este próximo día Porque Señor Queremos escuchar Tu voz Ahora hablamos A nuestros oídos Y empiezan a aclarar Que somos un pueblo Con oídos Para entender Lo que Tú quieres Hablar en esos días No queremos ser Un pueblo sordo Y por eso Y por eso Papá Hablamos a nuestros oídos Para que Pueden capturar La esencia De Tu presencia La esencia De lo que Tú Estás hablando En este tiempo Proféticos Donde estamos Ministrando Delante de Tu presencia Y sabemos Señor Que venimos hoy Señor Porque nos llamaste A ministrar a Ti Así levantamos Así levantamos Nuestros goces Señor Levantamos Nuestros corazones Para ministrar a Ti Para darte Señor Lo que Tú mereces Para darte la honra Y la gloria Que el hombre No lo quiere dar Pero Señor Nosotros venimos Para darte Lo que Señor La tierra Todavía está faltando De entregarte Pero Señor Sabemos A través de hijos Que están manifestando Tu presencia Algo está manifestando Aquí en la tierra Y la tierra Va a empezar A ser sacudido Y va a empezar Señor A recobrar fuerza Y va a empezar Señor A alinear Con Tus tiempos Los oídos Los oídos De mis hijos Están siendo alineados Los oídos De mis hijos Están siendo alineados Los oídos De mis hijos Están siendo alineados A la frecuencia Del eterno A la frecuencia Del eterno Padre ahora Hablamos a nuestra boca Para que podemos En esa temporada Que estamos viviendo Hablar lo que tú Estás pidiendo Que hablamos Sin vergüenza Sin temor Del hombre Que podemos Señor Ser con una gracia Para que Señor Que todos aquellos Que necesitan conocer Tu verdad Lo pueden entender Con una habilidad Sencillo A lo que tú Veniste a hacer Y restaurar En ese tiempo Así Padre en ese día Alineamos 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 Desponjamos Señor Todo Todo Carga Falso Todo lo que venimos Llevando Para llegar aquí Señor Lo ponemos A un lado Porque Señor Vamos a tomar Señor Lo que tú quieres Entregar En ese día Recibimos 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 Lo que tú quieres Entregarnos Recibimos Gracias Gracias Señor Gracias 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 El Señor Te bendice Te guarda Mientras estábamos Adorando Y empezó El Señor A mostrarme Los pies Es como Preparen sus pies Preparen sus pies Preparen sus pies Como que queda Mucho camino Todavía para abrir Y podía sentir Como Él Iba a fortalecernos Los pies Los pies Porque una de las cosas Que tenemos que hacer Es seguir caminando No importa Cómo nos sentimos No importa Lo que pase Sigue avanzando Sigue avanzando Entonces Él estaba haciendo Sigue siendo igual Sigue siendo igual Sigue siendo igual Tu reino es para siempre Tu cetro prevalece Y tú sigue siendo igual Sigue siendo igual Un arco iris Un arco iris te rodea Un arco iris te rodea Un arco iris te rodea Generaciones te adoran Y tú sigues siendo igual Sigue siendo igual Sigue siendo igual Tu reino es para siempre Tu cetro prevalece Pues tú sigues siendo igual Pues tú sigues siendo igual Pues tú sigues siendo igual Sigue siendo igual Sigue siendo igual Llena está de gloria Tu persona Oh Yeshua Eres Rey de toda gloria Llena está de gloria Eres Rey de toda gloria Eres Rey de toda gloria Eres Rey de toda gloria Un arco iris te rodea Generaciones te adoran Y tú sigues siendo igual Y tú sigues siendo igual Sigue siendo igual Mi reino es para siempre Tu cetro prevalece Y tú sigues siendo igual Sigue siendo igual Y tú sigues 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 siendo igual Oh, Yeshua, eres rey de toda gloria Fuiste adorado ayer Eres adorado hoy Se has adorado mañana Y por siempre, por siempre Fuiste adorado ayer Eres adorado hoy Serás adorado mañana Y por siempre, por siempre Fuiste adorado ayer, Yeshua Eres adorado hoy, Yeshua Serás adorado mañana Y por siempre, por siempre Miles de generaciones Siguen adorándote En el cielo y en la tierra también También Miles de generaciones Siguen adorándote En el cielo y en la tierra también También Oh, Yeshua, eres rey de toda gloria Oh, Yeshua, eres rey de toda gloria Oh, Yeshua, eres rey de toda gloria Fuiste adorado a ti Fuiste adorado ayer Y eres adorado hoy Serás adorado mañana Y por siempre, por siempre Fuiste adorado ayer Y por siempre, por siempre Eres adorado mañana Y por siempre, por siempre Fuiste adorado ayer, Yeshua Eres adorado hoy Serás adorado mañana Y por siempre, por siempre Fuiste adorado ayer, Yeshua Eres adorado hoy Serás adorado mañana Y por siempre, por siempre Fuiste adorado ayer, ayer Eres adorado hoy, Yeshua Serás adorado mañana Y por siempre, por siempre Llena 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 está de gloria Tu persona Oh, Yeshua, eres rey de toda gloria Llena está de gloria Tu persona Oh, Yeshua, eres rey De toda gloria Llena está de gloria Tu persona Oh, Yeshua, eres rey De toda gloria Llena está de gloria Tu persona Oh, Yeshua, eres rey de toda gloria O, Yeshua, eres rey de toda gloria O, Yeshua, eres rey de toda gloria Oh, Yeshua, eres rey de toda gloria Oh Yeshua Oh Yeshua Oh Yeshua Oh Yeshua 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 Oh, Yeshua Uh, Yeshua 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 Suelta tu sonido Suelta tu sonido Yeshua, eres adorado aquí Yeshua, eres deseado Yeshua, eres adorado aquí Yeshua, eres adorado aquí El más hermoso de los hijos de los hombres Yeshua El nombre que trajo salvación Yeshua Yeshua, eres deseado en este monte 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 El monte de sol 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 Eres deseado en este monte Eres deseado en este monte Eres deseado en esta casa Eres deseado en esta casa Eres deseado, eres deseado en esta casa Haz como quieras hacer Solo vinimos a adorar Vinimos a adorar Vinimos a adorar Por ti, mi hija Eres deseado en este monte Eres deseado en este monte Monte de sol El monte de sol El monte de sol Eres deseado en este monte Eres deseado en este monte El monte de sol El monte de sol Eres deseado en esta ciudad Eres deseado en esta ciudad Eres deseado, eres deseado en esta ciudad Eres deseado en este monte Yres deseado en este monte Camina, camina Camina en medio de nuestro En medio de la alabanza de tu pueblo Somos tus pueblos Camina en medio de la alabanza Camina en medio de la adoración Entrónate en medio nuestro Entrónate 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 En medio nuestro Te adoramos la hermosura de tu santidad Te adoramos la hermosa Mientras cantamos y te adoramos Le confesamos Y declaramos tu reino en este lugar Empieza El micrófono está abierto para que quiera declarar una palabra O simplemente decir gracias Eres adorado, eres adorado Eres adorado, aquí Eres adorado, te damos gracias Y te amamos, venimos a dar Eres adoración, levante palmeras Presiona al Rey, al Rey de gloria Al Rey de gloria y majestad Bienvenido en un lugar y majestad Señor con este movimiento Nosotros somos esas hojas de palmeras Que te reciben hoy Somos tu esposa Bienvenido, bienvenido Eres tú siempre, siempre En este lugar Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos Te adoramos, Rey de gloria Oh 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 Rey de gloria Rey de gloria Rey de gloria, Rey de gloria Yeshua Rey de gloria, Rey de gloria Rey de gloria, Rey de gloria Oh, rey de gloria, oh, rey de gloria y majestad Oh, rey de gloria, oh, rey de gloria y majestad Oh, rey de gloria, oh, rey de gloria y majestad Oh, rey de gloria, oh, rey de gloria y majestad Oh, rey de gloria, oh, rey de gloria y majestad Un rey de gloria, un rey de gloria y majestad Un rey de gloria, un rey de gloria y majestad Un rey de gloria, un rey de gloria y majestad Oh, Rey de gloria, oh, Rey de gloria y majestad Oh, Rey de gloria, oh, Rey de octubre Oh, Rey de gloria, oh, Rey de gloria y majestad Oh rey de gloria, oh rey de gloria y majestad 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 O rey de gloria y majestad O rey de gloria y majestad Adonai, 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 tu me pastra. Adonai, 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 Elohim. Adonai, 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 Adonai. Y nos postramos delante de aquel que nos amó Y nos postramos delante de aquel que nos escogió Y nos postramos delante de aquel que nos amó Ah, 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 ah Ah, ah Ya, ah No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.